Saludamos en la línea telefónica a Genaro Villamil, él es director del sistema de radio y televisión del Estado mexicano. Muy buenas tardes, Genaro, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, Celia. Un abrazo aquí desde Galloso, precisamente estoy llegando a la funeraria. Precisamente, Genaro, preguntarte sobre este lamentable deceso, tu opinión sobre este legado que deja el diputado. Bueno, pues Virgilio Caballero es uno de los pilares y pioneros de un nuevo modelo de medios públicos en México. Él creó muchos sistemas, desde el sistema de medios públicos en Oaxaca, el primer director también del canal del Congreso, del canal de Congreso Federal, y pues un impulsor permanente, ¿no?, de todos los medios públicos federales y estatales. Estaba también, pues muy interesado en integrarse a esta nueva ola o nueva generación de medios públicos. También fue un impulsor, sobre todo de los jóvenes, de los jóvenes comunicadores. En el 2012, por ejemplo, entre Virgilio y yo armamos ahí varios eventos con el movimiento Yo soy 132. Y siempre Virgilio estuvo, digamos que al pie del cañón y desde siempre desde la izquierda comunicativa y siempre además muy criticado o muy marginado precisamente por esa posición, ¿no? ¿Cuál es hoy en día, Genaro, hablábamos de este legado y como precursor de esta democratización de los medios en el Estado? Tú ahora al frente de este sistema de radio y televisión, en estos momentos, ¿cuál sería el reto, el reto más grande en este sector? Seguir uno de los ejemplos más importantes de Virgilio, que es la congruencia, el compromiso de crear medios públicos, no de medios gubernamentales, la generosidad que él tuvo además siempre con los comunicadores jóvenes, y sobre todo uno de sus últimos proyectos en el que yo participé y que eran muy importantes que era impulsar el periodismo de libros a través de la televisión. Era un proyecto muy bonito en el que estuvimos participando, porque la tesis de Virgilio era que en estos momentos el periodismo ya no se hace en los periódicos, ni desgraciadamente se estaba haciendo en las radios o en la televisión, sino en los libros. Y él estuvo impulsando y promoviendo este tipo de programas y de autores, ¿no? Claro. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Genaro. Te saluda Brenda Peña. Brenda, mucho gusto. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Preguntarte alguna memoria que tengas reciente, justamente, que quieras compartir con nosotros. Me imagino que son momentos complicados también para ti, pero alguna memoria que quieras compartir con nosotros acerca del aprendizaje que seguramente te dejó. Bueno, justamente este último proyecto, que era el de periodismo en libros, que grabamos varios programas que también se transmitieron, junto con Lidia Cacho, por ejemplo, junto con Lidia, Ana Lidia Pérez, y yo mismo participé como testimonio, ¿no? Y como colaborador de Virgilio, ya ahora en estos últimos meses como diputado federal, estuvimos trabajando en la elaboración de la nueva ley del Sistema Público de Radioinfusión para la Ciudad de México, ¿no? Claro. Pues, Genaro, te agradecemos. Nos tomes la llamada esta tarde. Ya nos dices, estás llegando a esta funeraria. Te enviamos un fuerte abrazo y, por supuesto, nos quedamos con estas palabras que nos compartes y, por supuesto, con el legado, con el legado del maestro. Muchas gracias. No, al contrario. Gracias a ustedes. Muy buenas tardes. Gracias.